Luego de que la Contraloría ordenara un sumario en el municipio por irregularidades en el contrato con la Empresa San Gabriel, Belén Dabey, quien presentó la causa, dijo que demandará al alcalde Paredes por falsos testimonios. En marzo del año pasado, Belén Dabey habría efectuado una denuncia a Contraloría Regional, debido a que considera que existieron diversas irregularidades en el contrato suscrito entre el municipio y la Empresa San Gabriel, quienes se adjudicaron la licitación para el cobro de tarjetas de estacionamiento a mediados del 2009. Contrato que habría cesado de manera anticipada en febrero del 2010. A raíz de ello, Belén Dabey habría ido a juicio con la Empresa San Gabriel, perdiendo la causa debido a que, según lo expresado, se habrían presentado argumentos basados en mentiras. Salió a nuestro favor, por lo menos, la investigación, diciendo que nunca hubo un contrato legalizado ante notario, que es lo que corresponde. San Gabriel no trabajó con patente comercial. Nunca sancionaron a San Gabriel por ninguna de las irregularidades. El alcalde, José Fernando Paredes, jamás investigó, como él dijo en el juicio, que había pedido un informe a la inspección del trabajo que acreditaba que no había problemas previsionales con ningún trabajador y que por eso en reunión de consejo habían terminado de mutuo acuerdo la licitación anticipada. Otra mentira más del alcalde, Fernando Paredes Mancilla, que está avalada acá por este informe que realizó Contraloría. Debido a esto, yo llevo un año y medio atrás de esto, para que esto se pueda investigar y salga la verdad como salió ahora. Y también por el tema de mi juicio laboral, con la misma empresa San Gabriel EIRL, donde el municipio es empresa codeudora por la ley de solidaridad. En Natales perdimos el juicio, debido yo creo que en parte a varias mentiras que dijo el alcalde, por lo tanto en un futuro voy a iniciar una demanda en contra de él por falso testimonio. Ese es el trabajo de los concejales, porque el pueblo los elige para eso, para que fiscalicen, no para que vayan a reunión de consejo y firmen sin que le presenten ninguna documentación. Porque este contrato lo terminaron de mutuo acuerdo, un contrato que ni siquiera tenía boleta de garantía. Las 250 UF que tenían que existir no existieron jamás. El contrato se terminó de mutuo acuerdo el 18 de febrero, ante Consejo Municipal. Y la boleta de garantía apareció el veintitanto de noviembre del mismo año. O sea, ya se terminó la licitación y después de nueve meses aparece la boleta de garantía. Yo creo que la casa acá en Natales está muy desordenado, el municipio está muy desordenado. Agrega que la causa ahora se verá en la Corte Suprema, indicando que hasta ahora su contrato no ha sido finiquitado, por lo que la empresa debería pagarle lo que resta de su sueldo hasta los días de hoy.